Como todos sabemos, la diabetes a largo plazo trae efectos secundarios, como por ejemplo retinopatías, enfermedades renales, neuropatías, etc. En este video vamos a centrarnos en el por qué la diabetes daña los vasos sanguíneos. Así que quédate en este video. ¿Te has puesto a pensar o de repente te invito a hacer un experimento? En un tazón con agua deja azúcar y regresa al día siguiente. Verás cómo eso se ha disuelto y es un material muy pegajoso. Recuerda que en nuestro cuerpo todo son reacciones químicas. Lo mismo puede suceder dentro de nuestro cuerpo. Quizá de repente con el tiempo las arterias o los órganos te pueden aguantar, aguantar. Pero va a llegar un momento en que te van a decir ya por favor para. Esto sucede con los vasos sanguíneos. Ya con el tiempo, si la persona tiene bastante tiempo con la diabetes, esos vasos que antes eran elásticos se van a comenzar a poner duros y las paredes de las arterias van a comenzar a perder sus propiedades. Y esto es debido por el depósito excesivo de azúcar durante mucho tiempo. Y vamos a ver problemas a nivel de todo nuestro cuerpo, ya sea vasos sanguíneos de los ojos, de los riñones, del corazón, de diferentes partes de nuestro cuerpo. Sobre todo las partes más distales. A nivel de los ojos o a nivel de la vista puede ocasionar ceguera con el tiempo. Depósitos excesivos de azúcar a este nivel puede ocasionar cataratas y pérdida de visión en todo caso. A nivel cardiovascular, a nivel del corazón puede ocasionar depósitos que pueden generar problemas como por ejemplo accidentes cerebrovasculares por el excesivo depósito de azúcar. A nivel nervioso, a nivel de los nervios puede ocasionar neuropatías. Neuropatías, neuropatías diabéticas, ya hemos visto diferentes tipos de neuropatías. Si no has visto ese video te lo dejo por aquí para que lo puedas ver. Este es un problema muy común en las personas con diabetes a largo plazo, que no tienen bien controlada su nivel de glucosa en sangre. Y como te decía, a nivel distal, por ejemplo los miembros superiores, las palmas de los dedos, las palmas de los pies, con el tiempo como ya no va a llegar irrigación suficiente a dichas terminales, la persona va a empezar a perder la sensibilidad y también la irrigación a ese nivel. Por lo cual aparecen el pediabético, la necrosis. Ahora ya sabes por qué es tan importante mantener tus niveles de glucosa en sangre para evitar que se almacenen o se depositen en dichas zonas de nuestro cuerpo, ocasionando enfermedades, ocasionando accidentes vasculares, pérdida de sensibilidad, etc. Por eso te animo a que lleves un régimen alimentario correcto y de vez en cuando hagas ejercicio. Espero que este video te haya gustado. Si quieres ver más videos como estos puedes suscribirte a esta comunidad. Es totalmente gratis para ver más videos como estos todas las semanas. También te invito a que descargues tu clase o tu videocurso completamente gratis sobre los 5 parámetros principales para controlar los niveles de glucosa en sangre. Más información en la descripción de este video. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en próximos videos.